Ahorrar energía constituye un punto a favor del medio ambiente. En el hogar, el desperdicio de este recurso puede ser a causa de conexiones e instalaciones ineficientes, así reflexiona Raúl Barreto, gerente de planificación de la empresa eléctrica. Se suele dar las fugas de energía, porque los conductores rozan con las partes metálicas y obviamente en esos casos, que son casos extremos, puede producirse cientos miles de kilovatios hora de consumo del usuario, lo cual le perjudica económicamente. Por lo tanto, esta es la recomendación. Otra situación importante es el uso del sistema de puesta a tierra de los medidores, lo cual también va a mejorar la calidad del servicio de energía y garantizar que sus equipos funcionen. La costumbre de mantener enchufado el cargador del celular o un electrodoméstico sin utilizarlo no genera gasto de energía como se suele pensar, sino más bien desconectarlo, es un acto de seguridad. Se considera que entre las 17 y 21 horas existe mayor consumo, de ahí la importancia de tener buenos hábitos para el ahorro de energía. Lo que se propende es a que no se utilicen las cargas de estas especiales de planchas, de demandas fuertes, en las horas pico de demanda de la empresa. Las horas pico son normalmente en la noche, entre las 17 y las 21 horas, entonces es preferible que estas cargas especiales se utilicen durante el día. Tomando en cuenta que en el hogar un 40% de energía consumida está destinada a la iluminación, es recomendable el uso de focos ahorradores, que consumen entre 70 y 80% menos, en comparación a los focos tradicionales. Se ha tenido una muy buena respuesta en el área de concesión de la empresa con el uso de los focos ahorradores. La empresa también está impulsando el cambio de las luminarias incandescentes por las ahorradoras, pensamos que son también cargas eficientes que deben ser utilizadas por el público. Con imágenes de Jorge Cuadrado para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.